La Salamanca La Salamanca es el no lugar. Uno entra en un mundo mágico donde el tiempo es otro. El hombre se introduce con el fin de pedirle al diablo que le otorgue alguna virtud de la cual él quiere ser el mejor. El mejor cantor, el mejor bailarín, el mejor músico. La Salamanca es una película que nace a partir de un material que fue el primer material que yo filmé para la película anterior. Un viaje de campo a Santiago del Estero. Un material de investigación que con los años se perdió. Era un primer viaje para volver a ese lugar. Y después de estrenar la película anterior mía, la de Ábalos, apareció en un disco, lo rescatamos y fue como el material de base para empezar a crear esta nueva película que ya estaba en mi cabeza en esos primeros inicios, digamos. La película surge de recuerdos de muy chica. O sea, me crié en una familia muy folclorista de los hermanos Ábalos con mi abuelo. Nací en el estudio de arte de los hermanos Ábalos. Entonces estaba acostumbrada desde muy chica a escuchar leyendas, si bien eso era acá en Buenos Aires. Me iba a dormir con la leyenda del Cacuy, de la Telecita, de la Salamanca, del Monte. Y a partir de mi niñez empecé a pasar los veranos en Santiago. Entonces todos esos recuerdos que quedaron ahí impregnados me llevaron a mí a componer esta historia de búsqueda que en realidad tiene que ver con la Chacarera y tiene que ver con la Salamanca, como el origen mítico de la Chacarera. Un lugar, una cueva en el medio del monte, donde no se sabe dónde está, no se escuchan sonidos. Entonces a partir de esta idea se empieza a componer esta búsqueda de la Chacarera, de su origen, de por qué Santiago del Estero tiene todo ese pueblo musical, qué vínculo tiene ese universo con la Salamanca y con posibles pactos con el diablo. Esta película fue atravesada por la pandemia, como muchas. De hecho yo en ese entonces estaba viviendo en la quebrada de Humahuaca. Estaba viviendo en una cabañita y era 2020, estaba medio perdida. O sea, noticias como del futuro distópico mundial. Y yo estaba como en una especie de la nada, mis caminatas por la ruta 9, donde no había seres humanos y empecé a escribir el guión ahí. Con toda una investigación que yo traía, por eso de alguna forma esta película tiene que ver con la otra y también tiene que ver con otra que estoy ya empezando a escribir y la pienso como una trilogía. Nace hace 10 años más o menos, un poco más de 10 años, pero la escribo en ese reducto, en esa cabaña allá en Jujuy. ¿Por qué este monte es un lugar prohibido al que uno no puede acceder? O sea, los iniciados, ¿a qué van? ¿Qué conexión? ¿Y qué es ese diablo que vive ahí? Si es este diablo judio-cristiano que tenemos en nuestro imaginario o qué tipo de entidad es la que habita ahí. De alguna forma, la película está estructurada como un collage, pero parte sobre este material. Está filmado en Santiago del Estero, empieza en las afueras de Santiago, en unos pueblos que se llaman Villa Roble, Forres, que son sobre el camino real. Va siguiendo ese viaje, la película, ese material llega hasta Saladina y todos los pueblitos perdidos de ese departamento de Saladina, como Barrancas, como Santa Lucía, lugares muy particulares donde estuvo Atahualpa, cuando estuvo perseguido, estuvo en esa casa del Cachilo Díaz, una casa que ahora ya no existe, solamente queda un aljibe y todo ese monte atrás de ese lugar, de ese espacio. Se filmó también en Buenos Aires con santiagueños, con entrevistas. Se filmó en Mendoza, una socióloga que es afrodescendiente de esclavos santiagueños. Fue como un poquito humeando por los lugares que también tienen que ver conmigo. En realidad, más que una escena, me resultó un desafío el montaje de la película porque tenía todas estas partes, por decirlo, o sea, todo este viaje a Santiago del Estero, una animación que yo había empezado a realizar pero que al final no es parte de la película, material de archivo, inédito, increíble, de Andrés Chazarreta, de Sixto Palavecino, de Isabel Ares, recopiladores del siglo XX, de principios del siglo XX que están en el imaginario pero ocultos. Como que uno no sabe que hubo una Andrés Chazarreta que recorrió toda la provincia de Santiago documentando todo ese material que estaba perdido en el campo. Acá en Buenos Aires en ese entonces no existía el folclore como lo conocemos hoy. Esto de encontrarme con todas estas partes en la isla era como ¿por dónde va la película? Ya no había mucha claridad si estaban estos temas, estaba la investigación, estaba la chacarera como ritmo para mí esencial dentro del folclore y dentro de este universo que yo quería abordar y también el proceso de mestización porque de alguna forma la música trae esa memoria. La primera función fue en una invitación que tuvimos en el Festival de Punta del Este. Dentro del festival hay una sección que es de cines documentales musicales. Fue elegida, ya no hay competencia en ese festival con estos documentales pero era la primera proyección y la verdad que fue interesante. Nos eligieron para presentar la película dentro de la sección de música del Bafisi así que muy contentos con eso. Las expectativas con el estreno no deja de ser Buenos Aires, no deja de ser también un desafío. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes se interesan? ¿Desde qué lugar? Si bien más allá de que está la chacarera está toda esta información de la Salamanca como el origen mítico de la chacarera la cueva el diablo el monte los animales los sonidos de esa naturaleza me da curiosidad ese público.